Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación veamos nuestros titulares. Autoridades investigan el hecho en donde al parecer un hombre se suicida en el barrio La Paz. Según las primeras versiones, este hombre se habría propinado un disparo en su cabeza. En otras noticias, trabajadores de la firma Tradeco SP exigen, continúan exigiendo el pago de sus prestaciones, el pago de sus salarios y de igual forma exigen a Copetrol el cumplimiento de los acuerdos pactados para tal fin. Estos y otros hechos importantes en la presente emisión de Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Bienvenidos. La calle no es un garaje. Así se denomina la nueva campaña de sensibilización ciudadana que emprende la Policía Nacional en Barranca Bermeja. Está dirigida a la prevención del hurto de motocicletas. Presidente saliente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Primero de Mayo denuncia que el presidente entrante puso candado en el salón comunal y por este motivo no se ha podido hacer entrega del mismo. Administración Municipal anuncia que para las próximas semanas la Secretaría de Gobierno resolverá impugnaciones de elecciones de Junta de Acción Comunal y convocará elecciones a que haya lugar. Mañana inician pagos de subsidios económicos adultos mayores en Barranca Bermeja. Once puntos estarán a disposición de los beneficiarios del programa Colombia Mayor. Hasta este 7 de julio estarán abiertas las inscripciones en la plataforma juvenil municipal. El objetivo es visibilizar a las organizaciones juveniles de la ciudad para que obtengan los beneficios que ofrece la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. En los deportes, el piloto barranqueño Martín Ramírez Pertuz se coronó campeón de la segunda válida X-30 corrida en la ciudad de Neiva. Una nueva victoria para la joven promesa del deporte extremo. Y al cierre, el barranqueño Javier Sarmiento se estrenó como juez nacional de caballos de paso. Lo hizo en la vigésima séptima versión de la exposición equina grado 8 de las ferias y fiestas del municipio de Puente Nacional Santander. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aromas, Delicias, Lidre en Limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Un hombre al parecer decidió quitarse la vida la mañana de este martes en hechos ocurridos en el barrio La Paz. Nuestro director de noticias, Pedro Severiche, con más información. Adelante, Pedro, ¿qué pasó? Saludos compañeros en Estudios, amables de la audiencia, enlaces, noticias. Nos encontramos en el barrio La Paz, calle 36A, 75, donde hace unas horas se presentó un hecho lamentable. Como podemos ver, allá se encuentra la Policía Nacional, porque un hombre, según las primeras versiones, ha decidido quitarse la vida. Lo ha hecho, según hemos conocido, con arma de juego, un impacto de bala en su cabeza. Hacia las 10 de la mañana, es lo que nos han referenciado aquí, se ha dado este hecho violento. De la persona, pues, tenemos muy pocas referencias. De nombre Wilmar, extraoficialmente se nos ha dicho que, al parecer, estuvo privado de la libertad hace unos meses. Pero la Policía Nacional no ha querido entregar por ahora una versión oficial de lo que ha ocurrido en este sector del barrio La Paz, al norte de Barranca Bermeja. La Paz se ha intranquilizado en la mañana de este martes, con la decisión fatal que habría tomado este hombre cuando a las 10 de la mañana decide quitarse la vida. Pero son hechos que son materia de investigación. Es una noticia en desarrollo. Estaremos indagando con las autoridades a fondo de lo que ha ocurrido en el sector de la comuna número 3 de Barranca Bermeja, en el barrio La Paz, con esta muerte que se ha presentado en horas de la mañana en el barrio La Paz. Continúen, compañeros, en estudios con más información. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Muy buenas tardes a usted por la información. Lamentable noticia en el barrio La Paz. En otras noticias, el presidente saliente de la Junta de Acción Comunal del barrio, el primero de mayo, denuncia que el presidente entrante puso candado en el salón comunal y por este motivo no se ha podido hacer entrega del mismo. El presidente saliente de la Junta de Acción Comunal del barrio, primero de mayo, Armando Moreno Gómez, expresa su queja respecto al proceder de la directiva de la Junta Entrante. El señor presidente entrante puso unas arandelas allá en el salón comunal y le puso candado donde ya nosotros veníamos trabajando ocho años y nunca se había presentado ningún robo ni nada hacia el salón comunal. Eso que hizo el señor presidente al presidente saliente, esa es una presión que me están haciendo a mí y así no es las cosas, las cosas se hacen de buena manera. Yo de buena voluntad les dije que el día lunes les hacía la entrega, pero por motivos de eso no se hizo la entrega. Por su parte, el líder deportivo del barrio, Johnny Franco, aduce que el hecho de ponerle candado a este bien inmueble comunal se constituye como violación de varias normas. El salón comunal está bloqueado, está como una especie de un secuestre porque están violando totalmente todas las normas sobre el decreto 2350, la ley 743, en donde uno de los subliterales dice que los inmuebles del salón comunal o los inmuebles que pertenecen al barrio tienen que ser utilizados por la comunidad y hasta por sus familiares, de todas las personas que aparecen inscritas en el libro. El presidente saliente de la Junta de Acción Comunal se dispone a informar los hechos en la personería municipal. Por su parte, la nueva directiva de la Junta de Acción Comunal del barrio el 1 de mayo explicó en las noticias el por qué decidió cambiar el candado del salón comunal. Piden a la Junta saliente entregar invertario correspondiente al lugar. El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio el 1 de mayo se ha pronunciado ante la denuncia del saliente presidente por su decisión, junto con los demás miembros de la nueva Junta, de cambiar los candados y chapas del salón comunal. El nuevo dignatario asegura que lo hace para que le sea entregado el inventario de esta entidad comunal. Yo quiero aclarar a la comunidad del barrio el 1 de mayo y quiero aclararle que el señor Armando Moreno, ex presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio el 1 de mayo, está incumpliendo a los pactados que se cumplió con la nueva Junta de Acción Comunal del barrio el 1 de mayo. Quedamos en un acuerdo con el señor, está incumpliendo y no quiere entregar la llave, no quiere entregar los activos del barrio el 1 de mayo. Sostiene el nuevo presidente comunal que el hecho de que su elección haya sido impugnada no implica que la Junta no esté vigente y que solo una decisión en contrario debe ser emanada de la Secretaría de Gobierno. Nosotros tomamos la decisión como nueva Junta de Acción Comunal del barrio el 1 de mayo porque el señor se niega a entregar las llaves y a entregar los activos del barrio. Por eso tomamos la decisión como nueva Junta de Acción Comunal. Reclaman los nuevos directivos de la anterior Junta que se ha entregado un completo informe de lo actuado por ellos. De colocarle el candado al Salón Comunal para que ninguna persona entrara al Salón Comunal a manipular lo que hay dentro del Salón Comunal. Estamos esperando que el señor Armando Moreno, expresidente de la Junta de Acción Comunal, nos haga llegar o nos sentemos a hablar a lo pactado, incumpliendo lo que él ha fallado con nosotros. Se espera que en los próximos días la Secretaría de Gobierno resuelva esta y otras impugnaciones al igual que se convoque a las nuevas elecciones a que haya lugar. Coordinadora de la Oficina de Desarrollo Comunitario explica cómo serán resueltas las impugnaciones a las elecciones de Junta de Acción Comunal. Pues es normal, ¿no? Después del proceso de elecciones y entrega de resoluciones que la hicimos el pasado primero de julio, pues algunos vienen a hacer peticiones para que nosotros les expliquemos por qué en algunos no les entregamos resoluciones y otros a acercerarse que a pesar de estar impugnados, pues se les entregó esta resolución. El hecho de que estén impugnados no quiere decir que no tienen derecho a recibir resolución. Esa es la norma, nos lo dice. Y además de eso, pues la Secretaría de Gobierno, que es la última instancia para dar la resolución correcta ya si la merecen o hay que anular esas elecciones o tienen que hacer otro nuevo proceso de elección. Esperamos que la Secretaría de Gobierno despida eso en prácticamente 20 días que tenemos y ahí también a partir de eso, pues iniciamos nosotros el proceso de la nueva elección de la Junta de Acción Comunal. Estudia en el Instituto Nacional del Petróleo, INAP, nuevos programas en logística portuaria, logística para distribución de mercancías y logística del comercio internacional. Matrículese ya. Mañana inician los pagos del subsidio económico a adultos mayores en Barranca Bermeja. 11 puntos estarán a disposición de los beneficiarios del programa Colombia Mayor. Desde mañana inicia la entrega de subsidios económicos a los adultos mayores. Los recursos económicos están garantizados y se encuentran habilitados los mismos puntos de pago. Sí, el día de mañana, 6 de julio, iniciamos el pago de los subsidios de Colombia Mayor para todas las personas de la tercera edad que son beneficiarios de este subsidio acá en el municipio de Barranca Bermeja. Vamos a ir desde el día 6 de julio hasta el día 26. Siguen siendo los mismos 15 días hábiles para poder realizar los respectivos pagos en los mismos puntos de pago de CONESRED y DEFECTI. Seguimos haciendo presencia en La Fortuna y en el centro con dos puntos de pago y pues la invitación es a que todos los abuelos hagan en condiciones normales su cobro. El pago se entregará a los adultos mayores beneficiarios que se encuentren registrados. Deben presentar su cédula o una autorización autenticada en notaría con fotocopia de cédula de quien reclame el pago. Calcamos un poco el tema de que vamos a tener los 15 días hábiles. Está asegurado el recurso económico para todos. No es que si no llega en determinada fecha se van a quedar sin recibir el pago. No, se tiene asegurado el recurso económico para pagar hasta el día 26 de julio. Normalmente se les acumulan dos nóminas para poder realizar el pago. Si ese es el caso, pues igual van a contar con ese recurso porque Colombia Mayor hace la asignación del recurso completo. Los pagos se efectuarán hasta el 26 de julio. Por ello se espera que no se presenten congestiones en los diferentes puntos. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Estas y otras informaciones, enlace, noticias, las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos. Y al mal tiempo, buena cara. Desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Llegó el momento de hacer una pausa y ya regresamos con más información, enlace, noticias. Lo que usted quiere ver. Ya regresamos. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Industrias Reprisoldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y cielorrasos en PVC. Contáctenos. Conviértete en un gran chef. Estudia cocina y fotografía en Colombia College. Aprende con los mejores. Inscripciones abiertas. Llama ya al 620-2220. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de calidad. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes. También ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya. Obtiene los beneficios para llegar a la libertad. En el Centro Comercial San Silvestre. Compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables. Reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio. Un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Maravilla Centro Comercial te ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 10 de julio. Descuentos del 10 al 70% en Maravilla Centro Comercial. Hay un lugar mágico por descubrir. Lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color. Y con ellos ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra. Descubre sus paisajes. Viva la magia con el álbum de Elsa. 125 años. Iluminando a Santander. Unioriente. Certificación en calidad y registro SENA. Matrícula TN. Administrativo en contabilidad. Instrumentación y automatización. Seguridad vial y movilidad. Y soldadura por arco. Conoce nuestros otros programas. Te esperamos. Unioriente. Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de 2016. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos, usted sí aprende sistemas. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Llega la programación de Enlace Televisión. Una nueva forma de entretenimiento desde su casa. Aprende las más deliciosas y prácticas recetas en compañía de invitados especiales. Y Marco Contreras en A Pedir de Boca. Te invitamos a disfrutarlo de lunes a viernes a las 10.30 de la mañana. Más cerca de ti. Te divierte. Te entretiene. Te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo y en tu corazón. Es de nuestra tierra. Para ti que quieres más. Enlace Televisión. Ver la señal de Enlace Televisión online desde cualquier lugar del mundo. Ahora es más fácil. Sigue estos pasos. Primero, busca Enlace Televisión Barranca Bermeja. Segundo, clic en Me Gusta. Tercero, entra a Señal en Vivo y listo. Son solo tres pasos para estar conectado con lo mejor de nuestra casa. Enlace Televisión. Más cerca de ti. Continuamos con más información en Enlace Noticias. La calle no es un garaje. Así se denomina la nueva campaña de sensibilización ciudadana que emprende la Policía Nacional en Barranca Bermeja. Está dirigida a la prevención del hurto de motocicletas. La iniciativa nace del resultado de un diagnóstico realizado por la institución en el Magdalena Medio que concluyó que esos vehículos hurtados en la ciudad, la mayoría, han sido a través de la modalidad de alado debido a la excesiva confianza de los propietarios al dejarlas descuidadas. La calle no es garaje. Es una campaña para la ciudadanía. Es decirle a los ciudadanos no dejen sus vehículos, motocicletas en las calles. Ahí existen los garajes ya adecuados o los parqueaderos. La idea de esto es invitar a los ciudadanos para que por favor en las calles no dejemos nuestros vehículos en las calles. Porque ahí también juega el factor oportunidad y es cuando el delincuente aprovecha para cometer los diferentes hurtos. Por esas situaciones la policía entrega mediante la campaña de sensibilización denominada La Calle no es un Garaje, recomendaciones a la ciudadanía para evitar hechos delictivos como estos que los deja sin vehículos para movilizarse. Esta mañana pues inclusive también se recuperó una motocicleta en el momento que un ciudadano mencionó que le habían hurtado su motocicleta en el sector de La Rosita. Inmediatamente las patrullas, Villa Rosita, es que se llama el sector Villa Rosita, inmediatamente las patrullas emprendieron la búsqueda de esta motocicleta logrando la recuperación. Se encontró con la llave puesta abandonada. 17 capturas por hurto de motos al igual que 32 vehículos recuperados se han registrado en lo corrido del primer semestre de 2016. La modalidad que más se presenta en la ciudad de Barranca Bermeja es al alado. El alado es cuando el factor de oportunidad, yo busco, me empiezo a mirar las motocicletas que están sin seguro o inclusive con la llave puesta porque se han encontrado casos de ciudadanos que se van a hacer sus dirigencias y deja la llave puesta y sin seguro. Recuerde no dejar estacionada su moto por fuera de casa durante toda la noche, estacionarla en parqueaderos autorizados, no dejarla parqueada encendida, no entregarle las llaves de su vehículo a extraños y dejarla con el respectivo seguro. Continúan los reclamos de trabajadores de la Gran Vía Yuma por el no pago de sus salarios y prestaciones sociales. Piden la presencia de un vocero de Ecopetrol para reafirmar su compromiso. Siguen los reclamos de trabajadores que prestaron sus servicios a la firma Tradeco SP en la obra del intercambiador Puerto Wilts de la Gran Vía Yuma. Se quejan estos trabajadores porque la firma trasteó un nuevo domicilio ubicado en el barrio La Libertad. Y nos llegamos esta mañana con la gran sorpresa de que la oficina que estaba funcionando normalmente ya no se encuentra hospedada en el sitio que actualmente estaba funcionando. Ya no, nos encontramos con la gran sorpresa de que ya se mudaron para otra oficina. Si no tienen plata con que pagar una oficina con la que estaba funcionando ahora se mudaron para una oficina mejor y el arriendo es más caro. Entonces que solucionen los problemas de nosotros los trabajadores que les fuimos cumplidos con nuestro trabajo. Son más de 150 trabajadores los que reclaman el pago de salarios y prestaciones sociales. Pues salió hace 15 días un comunicado de que se hacían responsables de la liquidación de todos nosotros. Y es el motivo y la sustancia que estamos pasando que no se ha pronunciado nada y queremos una presencia de alguien, un directivo de Ecopetrol. Que se nos pronuncie y concilie con nosotros, nos diga cuándo es realmente que nos van a pagar. Porque realmente estamos cansados de que nos digan tal día, un día así, un viernes, que el 20, que el 20 al 25. Y realmente no estamos esperando respuesta y queremos saber en realidad cuándo nos van a cancelar la liquidación y nuestro salario. También piden que alguien de Ecopetrol les dé la cara para conocer cuándo la compañía de petróleos hará el anunciado desembolso de lo retenido a Tradeco. Recordemos que aquí en mis manos presentes tengo una lista que la empresa Tradeco CP Consorcio Gran Vía Yuma me entregó el día 16 de mayo y la cual la tengo aquí presente. Y tengo el dato de 151 personas afectadas por nuestra liquidación, donde existen proveedores, máquinas pesadas de toda clase de tipo. Entonces queremos que realmente nos solucionen esta problemática que tenemos. Y le hago un llamado al señor Mario Rueda, que es el vocero de Ecopetrol, y a la señorita Leslie, que se nos hagan presentes y nos den la cara. Y nos digan qué es lo que realmente está pasando con nuestra liquidación y nuestro salario. A estos trabajadores se les adeuda el último mes de trabajo y sus liquidaciones. Ya está este 7 de julio, estarán abiertas las inscripciones en la Plataforma Juvenil Municipal. El objetivo es visibilizar a las organizaciones juveniles de la ciudad para que obtengan los beneficios que ofrece la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. Hasta este jueves 7 de julio estarán abiertas las inscripciones en la Plataforma Juvenil Municipal. El proceso se efectúa en la Secretaría de Desarrollo Económico y Social, ubicada en la calle 47, número 21A37. La Plataforma Juvenil es un registro de las organizaciones juveniles oficialmente reconocidas, inscritas ante una Cámara de Comercio o aquellas que vienen desarrollando algún tipo de trabajo sin que tengan ninguna oficialidad comercial ni de tipo empresarial, un parche de amigos, un grupo de amigos. Esa es una organización juvenil que estamos también dispuestos a recibir aquí en la Secretaría de Desarrollo Económico y Social para luego ser llevado ante un trámite interno que se realiza acá con la Personería Municipal. Las organizaciones juveniles deben cumplir algunos requisitos para la respectiva inscripción. Bueno, deben diligenciar un formato que tenemos acá en la Secretaría, los que están oficialmente reconocidos ante Cámara de Comercio, un certificado de existencia de esa organización. En caso de que no tengan Cámara de Comercio, una certificación de un presidente de junta, un grupo de vecinos, que realmente nos certifique el trabajo que esa organización juvenil viene desarrollando en los diferentes ámbitos culturales, sociales, deportivos, políticos, iniciativas de cuidado de medio ambiente, todas esas estamos dispuestas a recibirla. Es importante registrarse en la plataforma para recibir los beneficios que ofrece la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. Bueno, participar en algunas actividades de tipo empresarial, social, cultural o académicas que nosotros vamos desarrollando acá desde el programa. Recientemente la Secretaría de Desarrollo Económico y Social socializó con organizaciones juveniles la política pública de juventud y la plataforma juvenil contemplada en la Ley 1622 de 2013. Y el presidente de la Unión Sindical Obrera Uso Nacional, César Loza, se refiere en esta emisión a la importancia de la operación directa de campo cuciana por parte de Ecopetrol. Bueno, el campo cuciana para Ecopetrol es un activo estratégico. No se nos puede olvidar que aquí fue una de las partes del país donde se manejó una de las mayores ratas de producción. Se manejaron más de 440.000 barriles diarios en un momento determinado. Este era un campo operado inicialmente por la Britis Petroleum, una multinacional. Posteriormente pasó a manos de Equeon y existía la posibilidad que fuese un contrato extendido a la misma Equeon. Pero gracias a la lucha que históricamente hemos adelantado con comunidades, en compañía de Fuerzas Vivas y de la organización sindical, por supuesto, pues logramos que estos campos petroleros pasen a ser directamente operados por Ecopetrol. Ocurre cuatro días precisamente después de que se haya dado el paso de Rubiales a Ecopetrol, lo cual consideramos que es un avance importante en la vida de defender esta empresa. En otras noticias, la ciudad cuenta ahora con vigías para evitar que el centro de Barranca Bermeja sea invadido por las basuras. El pasado domingo inició esta labor con estudiantes universitarios. Con estos pitos, un grupo de aproximadamente 40 jóvenes universitarios becados iniciaron en este tercer domingo de campaña a reforzar las actividades de limpieza en el sector comercial. El trabajo que queremos hacer hoy es recoger la basura que las personas sacaron en el horario que no deben hacerlo. Queremos con esto sensibilizar a la gente y que se den cuenta de que la ciudad merece estar limpia, por una Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Ellos, complacidos de poder aportarle a su ciudad, no dudaron en aceptar el reto. La administración que nos ayuda con las becas para poder seguir estudiando, a quienes tenemos un sueño de salir adelante. Todos los que estamos becados contribuimos al llamado de la administración para hacer obra social. En este caso, pues vamos a hacer lo que es la limpieza de la parte del sector comercial. La actividad consiste en que cada domingo un grupo de 40 jóvenes recogen los residuos sólidos de las aceras, patineras o separadores y en caso de ver a algún ciudadano ensuciando el sector, todos llegan en grupo y les pitan. Además, los uniformados de la policía los sancionarán con el comparendo ambiental. Y a continuación, en Imágenes y Sonidos, conozcamos otros hechos importantes ocurridos durante el fin de semana en Barranca Bermeja y la región. Inmediatamente llaman a la Policía Nacional, la Policía del Cuadrante, acude y de acuerdo a las características que nos dieron dos jugueros que se movilizaban en motocicleta, estas personas fueron interceptadas por la Policía Nacional. Una de ellas huyó en el barrio Prohibienda, fue capturada esta persona. Ingresa y se llevan unos elementos de la misma vivienda. Inmediatamente la ciudadanía llama a la Policía Nacional y la policía acude inmediatamente. Por la rápida acción de la policía, logra la captura de este individuo junto con la recuperación de los elementos. Y en el momento de abrir la puerta, porque él aduce que no lo vio, no lo vio por el espejo retrovisor, y en el momento que abre la puerta aparece este motociclista y se presenta el accidente. Lo que nosotros los conductores tenemos de pronto en común es la falta de conocimiento. El no tener conocimiento de la norma como tal nos lleva a aplicar en estos accidentes y es caótico constantemente. Hasta el momento se han reportado 160 comparendos, 24 vehículos inmovilizados. Se han presentado hasta la mañana de hoy 5 accidentes, donde han resultado 4 personas lesionadas. Hay una reducción bastante considerable. Atribuimos a esto de pronto a la campaña agresiva que hemos hecho este año con nuestras unidades. Instituto Nacional del Petróleo, INAP, con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura, te permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera con becas efectivas del 50%. Matrículate ya. Momento de darle paso a los deportes con Luis Alfonso, el Poch, Molina Poch. Muy buenas tardes para usted. Hola, Yanique, ¿qué tal? Saludo para usted, para todos los televidentes en Minutos. De nuevo se destaca el piloto barranqueño de Cars, Martín Ramírez. Ganó en una válida más del Campeonato X30 en Neiva. Información en Minutos, es el momento de nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. En materiales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. En industrias alumiaceros, elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados, nacionales e importados, y divisiones para baño. Contáctenos. En Crediaportes como Ultrasan, ofrecemos crédito de consumo por la modalidad libranza o personal para sorprender a papá en su día. ¡Feliz día, papá! Tu superpoder es hacernos felices. Nuestra pasión es mejorar tu vida. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. ¡Contáctenos ya! Unioriente, certificación en calidad y registro SENA. Matrícula ATN, seguridad ocupacional, producción de pozos, perforación de pozos y operaciones de procesos industriales. Conocen nuestros otros programas. Te esperamos. Unioriente. La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación. Ese muchacho sí que era un macho. No ha riado el ganado del corral, sino que lo llevaba cargado. Un día estaba mojando escondidismo y lo encontramos al mes y medio con policía y todo. Y es tan berraco que se fue al Amazonas y tomó un cocodrilo con la mirada. Un día estaba trabajando en construcción. Tocó un cable de luz y hasta allí llegó una gran pérdida. Si tocar un cable de luz nadie se salva. Ten en cuenta todas las precauciones y mantente alejado. Una campaña de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, ASO CODIS. CENS Grupo EPM. ESA Grupo EPM. Maravilla Centro Comercial. Te ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados. Seleccionados del 20 de junio al 10 de julio. Descuentos del 10 al 70% en Maravilla Centro Comercial. Llega la programación de Enlace Televisión. Una nueva forma de entretenimiento desde su casa. Aprende las más deliciosas y prácticas recetas en compañía de invitados especiales. Y Marco Contreras en A Pedir de Boca. Te invitamos a disfrutarlo de lunes a viernes a las 10.30 de la mañana. Llega la información deportiva. Enlace de noticias. Pónganse cómodos. Esta es la información. Hablemos de las buenas noticias que le regala Barranca Bermeja. El piloto barranqueño Martín Ramírez. Que ha ganado en una válida más del campeonato X-30. Esta vez cumplido el fin de semana en Neiva. El primer lugar en categoría Baby Ace. Lo alcanzó en Tierra Sopitas al lado de Sebastián Tatán Garzón Orozco. Quien junto a Martín luchó por ocupar su puesto. Sin embargo, pasarle a los demás me hace un poquito más alegre. Esas cosas me hacen felices para andar en el kart. Martín Ramírez Pertuz logró un excelente resultado en la ciudad de Neiva. Donde se coronó campeón de la segunda válida X-30. Y quedó allí en evidencia la calidad de pilotos con los que cuenta Barranca Bermeja. El 14 de agosto estaremos en la tercera válida del campeonato X-30 Colombia en la ciudad de Villavicencio. Ya Martín ahorita con esta victoria y el buen resultado de la primera válida. Ya está como líder del campeonato con solo tres puntos de ventaja que es muy poquito. Entonces tenemos que llegar a trabajar duro en Villavo. Para poder afianzarnos en el primer lugar y poder aspirar y colocarnos como favoritos para el título. Porque es lo que queremos traer el título para Barranca Bermeja. Somos el único representante de Santander en X-30. Entonces vamos a trabajar duro por conseguirlo. En redes sociales el pequeño agradeció el acompañamiento y consejos brindados por Juan Pablo Montoya. Reconocido piloto colombiano que se ha destacado en el mundo del automovilismo. Y quien estuvo presente durante la competencia. Les digo que muchas gracias por ayudarme. Si no los tuvieran o no existieran no estaría mucho tiempo en esto. Pero fuera difícil, más difícil andar en el carro. Y gracias por ayudarme. El kartista quien de siete años que tiene, dos de ellos los lleva corriendo. Seguirá preparándose para alcanzar su sueño de Fórmula 1. Hablamos ahora de softball. Que continúan las buenas noticias luego de su participación con Selección Colombia. La familia sotbolista barranqueña. Ahora piensa nuevamente integrarla. Integrarla para eventos internacionales. El legado sotbolero de la familia Miranda sigue de generación en generación. Padre, hijos y nietos. Y hoy Claudia Miranda es la más feliz de que sea su hija Claudia Quintero Miranda. El motivo de orgullo de la familia debido a su participación con la Selección Colombia Campeona Suramericana. Porque uno como madre se proyecta. Y lo mejor que uno le puede dejar a los hijos es el mejor ejemplo. Y como el deportista es un gran ejemplo. Pues eso quería yo reflejar en ellas dos. Y que ellas les gusta el deporte. Y que Claudia haya tomado esto en serio. Para mí es una gran satisfacción. Algo que había planeado hace muchos años. Claudia quien también hizo parte de la Selección Colombia de Sotbol. Y llegó hasta Preolímpicos. Aprovecha su experiencia para aconsejar a su hija. Prepárese porque siempre va a entrar en una situación difícil. Porque yo sé que ella es la novata del equipo. Ella es la que está empezando. Y la que se va a llegar a hacer lo mejor. Que eso es lo que yo pienso. Entonces siempre le dije no se confíe. No haganado nada. Haga las cosas lo mejor que pueda. Porque no se ha ganado nada. Y entonces yo creo que ella me ha copiado algo de eso. Y realmente cuando se necesitó. Ella salió y salió muy bien. Aunque en Colombia no hay una política clara respecto a los apoyos a deportistas de alto rendimiento. El amor al deporte impulsa a quienes lo practican. Hay una gran ley impulsada por María Isabel Urrutia. Esa mujer ha trabajado muchísimo. Porque ella sabe que es lo que se sufre para llegar uno a hacer Selección Colombia. Uno sufre muchísimo. Entonces siempre las cosas se aplican al que le conviene. Desafortunadamente las cosas en este país son así. Porque desgraciadamente somos un país todavía subdesarrollado. Pero existe un Dios que es el que hizo todo. Y ese es el que nos tiene aquí arriba. Me tiene a mí contenta, satisfecha, alegre. Claudia Hija continúa con sus estudios universitarios en Bogotá. Mientras Claudia Madre sigue formando barranqueñas en el Club Atléticas de la Ciudad. Se viene el torneo municipal de patinaje organizado por los clubes de Barranca Bermeja. Más de siete municipios harán parte de este evento deportivo en el puerto petrolero. En esta oportunidad dirigentes de la Escuela Águilas extienden la invitación a padres de familia y corredores para que se inscriban en esta nueva competencia que busca hacer perder el miedo en las pruebas a niños y niñas que poco a poco se comienzan a formar en este deporte sobre ruedas. Estamos en la etapa final, ultimando detalles en la organización del tercer festival municipal de patinaje. En este momento en Barranca Bermeja hay diez clubes de patinaje y las invitaciones que ya en estos momentos están saliendo a los municipios vecinos como San Alberto, San Martín, en el Cesar y Sabanetorra acá en Santander y los de acá de Puerto Río, Puerto Boyacá, Cimitarra. Son las invitaciones que ya en estos momentos salieron ya para estos diferentes clubes. El próximo 30 de julio el puerto petrolero será la sede del tercer festival de esta disciplina que en las últimas jornadas deportivas ha dejado muy bien parado el nivel de los corredores porteños. Yo creo que en este nivel de escuelas es donde nosotros podemos ver el potencial que tenemos del patinaje de Barranca Bermeja. En ambas actividades que se hicieron el número de participantes fue el esperado. Esperamos que en este tercero también sea igual. La idea es estar haciendo este tipo de actividades, que los niños estén en competencia, que se vayan conociendo, que vayan perdiendo el miedo, que esa es la filosofía de los eventos, que vayan perdiendo el miedo a las competencias, que vayan perdiendo el miedo a las pruebas. Sabana de Tordes, Puerto Berrío, Puerto Boyacá, San Alberto, San Martín y Cimitarra son algunos de los vecinos municipios que visitarán la ciudad. Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Finalizan los deportes por la presente emisión. Ya viene Sara Narváez con lo mejor en la mira. Es el momento para nuestros patrocinadores. Ya regresamos. El Centro Comercial San Silvestre Compra, Registra y Gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Hola a todos, yo soy Magda, soy una barranquillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular. Me gané el cifote, chaluco, ¿viste? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que es que no se maneja por el río, prima. Prima, usted no se preocupe que para eso me tiene a mí. Yo soy Lena y soy una barranqueña de pura cepa. ¿Y sabes qué? Yo me las sé todas por el río y les tengo a ustedes y a usted, prima, tres tips de navegación segura. Primero, usemos el chaleco salvavidas reglamentario, el que es, el que flota. Dos, no salgamos en horarios no permitidos, de 5 a la mañana a 6 de la tarde si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor. Y tres, tengamos los papeles al día. Con estos tres tips vamos a estar 1A. ¡Llama ya al 311-872-4240! Industrias Alumi Aceros ofrece tomos fijos y corredizos, pasamanos en acero inoxidable con vidrio de seguridad, todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas. ¡Contáctenos! Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Moto. ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Nuestra trayectoria, nuestra experiencia y la confianza que nos han brindado se refleja en el crecimiento productivo financiero con Ultrasan. Nuestra pasión es mejorar su vida. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa, autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Stornik Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca del Parque a la Vida. Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos se ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes. Vive la magia con el álbum de Elsa. 125 años. Iluminando a Santander. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Y llega el momento de continuar con buenas noticias de cultura y entretenimiento en nuestra sección de En la Mira. Le doy paso a Sara Narváez. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en la Mira. Feliz inicio de semana para todos. Visita Maravillas Centro Comercial y encuentra allí artículos seleccionados hasta con el 70% de descuento. También todos los jueves disfruta hasta el 20% de descuento en frutas y verduras. Del 20 de junio al 10 de julio solo en Maravillas Centro Comercial. Iniciando con nuestra información, les cuento que el barranqueño Javier Sarmiento se estrenó como juez nacional de caballos de paso. Lo hizo en las 27as ferias y fiestas del municipio de Puente Nacional el pasado fin de semana. La Junta Directiva de Fedequinas le concedió hace más de un mes el título que disfrutó al lado de los suyos en uno de los municipios más conocidos de Santander, Puente Nacional, durante el fin de semana. Su padre fue su mejor compañía en el debut que, según menciona, lo asumió como reto y responsabilidad en su vida profesional. Bajo mi dirección y la emisión de los conceptos y el juzgamiento en total. Y fue realmente una experiencia desagradable, muy satisfactoria poder viajarse. Fue una feria tranquila, sin ningún contratiempo, con una gran cantidad y calidad de ejemplares. Allí en ese municipio donde se reactivó la feria después de tres años de ausencia. El pasado 25 de mayo en la capital del país recibió el título de parte de la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas, luego de un intenso trabajo académico que cumplió con éxito en la práctica durante la vigésima séptima versión de la exposición equina grado B de las ferias y fiestas del municipio de Puente Nacional. Yo inicié hace más o menos unos 13 años como lo que llaman jueza aficionada, haciendo festivales equinos en Santander, Mantenera en Medio, Magdalena, Sur del Cesar, parte incluso de Sur de Bolívar, algo de Antioquia. Luego, más o menos en el año 2010 me presento, paso las pruebas que me hacen teóricas y prácticas en el 2011. Es el trabajo que culminó en el 2016. Sarmiento, un barranqueño, seguirá cosechando logros para consolidar su profesión como médico veterinario. ¡Qué bien por Javier Sarmiento! Y a esta hora saludamos a nuestra periodista Neila Cosio, que después de vacaciones e inicio de semana nos trae nuestro libro recomendado. Neila, buenas tardes, adelante. Hola Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y por supuesto para todos nuestros televidentes. Pues esta es una información que le puede interesar a muchos de nuestros televidentes, comerciantes, empresarios, que hoy en día están aplicando todo lo relacionado con el neuromarketing que se está tomando hoy en día el mundo del comercio. Pues precisamente nos encontramos en la librería Leer y Algo Más. Y el recomendado del día de hoy tiene que ver con el libro Véndele a la Mente y no a la gente. ¿De qué se trata? Pues precisamente se encuentra con nosotros Sandra Arciniega de la librería Leer y Algo Más. Sandra, muy buenas tardes. Bienvenida a En la Mire. ¿Qué podemos decirle a la gente? ¿Qué contiene este texto? Gracias. Bueno, para todos los barranqueños, hemos notado, y ustedes saben, por lo que está trazando la ciudad. Yo pienso que este libro es una herramienta importante. Tenemos que entender cuáles son las tendencias ahorita en ventas y el neuromarketing es algo que está ahorita, pues, es muy en boom, ¿no? O sea, no es venderle a la gente, es venderle a la mente. Cuando tú llegas a un cliente, cuando tú sabes cómo atenderlo, cuando tienes un valor agregado en tu producto o en tu servicio. Entonces, eso es lo que consiste este libro. Tiene unos tips importantes que sería muy bueno que lo leyeran, porque ahí dependen muchas cosas en el servicio, pues, aquí en la ciudad de Barranca Bermeja. A veces decimos, bueno, pero ¿por qué no vendemos? ¿Qué pasa? ¿Por qué no llega la gente? O sea, ¿cuál es tu tips? O sea, ¿qué usas tú? Y ¿cuál es tu valor agregado que le incluyes a tu empresa, a tu servicio, a tu negocio? O sea, no es solamente un producto cualquiera, es un servicio también. Cuando tú llegas a algún sitio, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vendes? ¿Cómo estás en ese momento con ese cliente? O sea, ¿cómo llegas a ese cliente? Porque todos somos clientes. El momento que salimos de acá, tú te vendes tú mismo. Cuando llegas al espejo, te miras cómo está, ¿cierto? Eso es venta. Entonces, ahorita, el neuromarketing es lo que está súper de moda, es la tendencia. Entonces, quiero invitarlos para que conozcan este libro. De por ser un libro que se está vendiendo súper bien. Y para que mejoremos, lógicamente, yo pienso que en estos momentos de... Pues, como está la ciudad, lo que tenemos que hacer es ser más creativos. Hacer otras cosas. O sea, no ponernos a llorar de que por qué la situación está así. No. O sea, tenemos que buscar la forma de llegar a los clientes y llegar con mucho servicio, que es lo más importante. Bueno, Sandra Arceniegas, muchas gracias. Además de que este es un libro no solamente para quienes vendan, sino también para quienes compramos. Porque muchas veces, pues, vamos a un lugar, nos gastamos la plata. Como lo decía Sandra, no supimos en qué nos gastamos la plata, pero este libro nos enseña muchas recomendaciones para hacerla ahorrar y comprar lo que específicamente necesitamos. Pues, ahora es la información por el momento. Continúe usted con mucho más de En la Mira. Feliz tarde. Gracias, Neila. Qué buen recomendado. Feliz tarde también para usted. Y hasta aquí la información de cultura y entretenimiento. Pero recuerden, barranqueños, ustedes quedan en la mira. Yo me despido. Un besito. Chao, chao. Chao, chao, Sara. Y hasta aquí la información más importante de nuestra ciudad y región. Antes de despedirnos, recuerden, materiales eléctricos, electrofer, ilumina tu vida. Nos vemos a las seis en punto de la tarde con más de lo que usted quiere ver. Enlace, noticias. Feliz tarde para todos. Feliz tarde. Feliz tarde.